Yo estaba, no como soy normalmente, con un decaimiento, con una depresión no emocional, con una depresión de todo mi cuerpo muy notable. Lo que he aprendido en este pequeño camino es que la célula, entre más inflamada está más enferma y entonces las consecuencias de eso son dolor de cabeza, sueño, mil cosas. La doctora y el doctor me dijeron que era increíble que yo estuviera todavía un poco con la energía que tenía. Y me hicieron la analogía de que el cuerpo era como un carro y mi carro no tenía batería. Entonces, que no se explicaban cómo podía estar caminando. Y ahí empiezo con ellos, pues a que me dieran una recetita y pues a ir por mis medicamentos y por mi receta de alimentación. Me siento, mira, la diferencia es brutal, brutal. Porque después de dos meses de estar tomando medicamento, de estar con las proteínas, con los aminoácidos, con todas las cosas que se necesitan para que tu cuerpo esté bien. Y siguiendo, no al 100%, porque debo confesar que no ha sido así tan disciplinado, yo siento un gran cambio.